Señores, voy a compartir con ustedes parte de una entrevista que hicimos esta mañana en el programa El Día, que dirijo en Telesistema en horas de la mañana, de 6 a 8. Pudimos conversar con el doctor José Ramírez. El doctor José Ramírez es el director del INCAR. Las mujeres, sobre todo las mujeres, pero también hombres, que tienen o atraviesan un episodio de cáncer en nuestro país, conocen muy bien esta institución, que es el nuevo hospital del cáncer, que está ahí en la zona universitaria, próximo al viejo oncológico. Y la verdad es que vive lleno, es hospital. Yo paso por ahí, por ejemplo, si usted pasa frente al oncológico, usted pasa frente al INCAR, usted va a ver la multitud de personas haciendo filas. Todas esas personas o tienen cáncer, o están atravesando un episodio, o lo han superado, o están llevando un pariente, o tienen sospecha. Eso es espectacular. Yo, por ejemplo, en una oportunidad me hablaron de un pequeño nódulo, que no fue nada. Pero a mí me impresionó muchísimo cuando fui a la clínica Abreu, que es el lugar donde te hacen, bueno, que me asignaron, que hacen la verificación. Ver a todas esas mujeres con un potecito en la mano, nerviosa, sumamente nerviosa, por el cáncer de mama. Entonces, esto es un aviso a las mujeres. Esto es un aviso a las mujeres, a los hombres, a las parejas, a los hijos, a los que aman a una compañera. Díganle, después de 40 años, tienes que hacerte la mamografía cada año. Porque ¿saben lo que está pasando? Que todos los días estén llegando mujeres con el diagnóstico más tarde, que no van a tiempo. Este doctor, José Ramírez, me dijo que hace cinco cirugías diarias de cáncer de mama, cinco. Pero esas son las que se pueden operar todos los días, todos los días. Aquí hemos hablado de los medicamentos de alto costo. Y hay un medicamento que reciben cuando hacen metástasis, que es ya cuando la enfermedad dice, te toma otro órgano. Puede ser el pulmón, el hígado o el cerebro. Tremendo. Y yo tengo noticias de 22 mujeres. Yo tengo una lista de 22 mujeres que están en una lista de espera de ese medicamento. 22. Algunas en zonas lejanas de la zona sur del país. Me da una pena. Porque muchas de ellas no llegarán a tener el medicamento. El medicamento es costosísimo. Y el Estado cubre y no le dice claro. Pero hay que pensar una manera. Y por eso invité al doctor Ramírez. Le dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacer frente a eso? Hay otras oportunidades y posibilidades. Por eso vamos a escuchar lo que él dice. Quiero que le presten atención. Porque yo ahora, quizás por la edad, cada día me entero de una amiga o de una persona que yo conocí. Y me da una tristeza. Algunas incluso con diagnóstico ya muy avanzado porque no fueron a tiempo. Vamos a verlo. Aproximadamente el 35, 40 por ciento de todas las mujeres con cáncer de mama en algún momento van a presentar avances de su enfermedad. Un porcentaje al mismo. ¿Cuántos años? Sobre todo, sobre todo, que lo principal que ahí sí tenemos que trabajar en el país es que la metástasis va a depender de la etapa clínica en que se diagnostica el cáncer. Todavía más del 50 por ciento de nuestras pacientes de cáncer de mama llegan en etapas tres. La posibilidad de metástasis es mucho mayor. El tema cáncer es un tema que va increciendo. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud en donde se apuntaba que en los próximos 50 años en América Latina va a haber un 50 por ciento más de pacientes de cáncer. Así lo veía. Y quedan más jóvenes también. Entonces, lo que dice la revista The Economist, que es el artículo que le hago referencia, es que hoy hay que comenzarse a preparar de lo que va a suceder en 30 años, porque en 30 años no va a haber chance. Entonces, hoy tenemos el problema que el INCAR, que es el principal hospital oncológico del país, está lleno. El Heriberto Peter está lleno. El Cibao está lleno. Los centros privados están llenos de cáncer porque hay más cáncer en el mundo. Hoy los pacientes de cáncer duran más, inclusive con metástasis. Duran más, pero duran más usando medicamentos. Entonces, lo que está pasando en alto costo es un tema médico. Un tema médico, claro, que ha influido la logística de la ley de compra y contrataciones. O sea, es un tema médico y de logística. Hoy hay más pacientes. Y los pacientes que estaban hace tres años recibiendo medicamentos de alto costo, eso se ha duplicado porque han entrado otros pacientes y aquellas siguen utilizando ese medicamento. Y ese medicamento, entonces, si usted se lo indica a una paciente, ¿cuánto tiempo va a tener que usarlo? Es el problema. Es siempre. Tiene que usarlo hasta que esté viva. O hasta que la enfermedad remita o hasta que deje de tener efectividad del uso de ese medicamento. Vuelvo, por eso reitero, es un tema muy complejo. Pero alguien me decía, un médico determina y te indica eso, te da un papel, te vas a alto costo, te quedas en una lista, pasan 10 meses, hay un deterioro, doctor, no hay nada que hacer. Claro, claro. Digo, hay otras opciones, pero hay que reconocer que no son tan efectivas como las opciones que estamos hablando. El problema de los medicamentos es que ese tipo de medicina no está en el catálogo de la aprobación de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el costo de ese catálogo tiene un precio X, un precio que lo pagamos los afiliados y lo pagan los empresarios. Entonces, dicho sea de paso, nuestra seguridad social, por el tipo de sueldo que se maneja en este país, no hay mucho dinero como en otro sitio. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, definitivamente es un problema bastante complejo. ¿Cuál es la transa para esas mujeres? O sea, porque estamos hablando con mujeres, yo veo mujeres mayores, esta semana pasada me escribió la hija de una señora y me dijo, mire, yo vi el caso de Didel, si mi madre tiene exactamente el mismo caso. Ese es uno de los temas. Por ejemplo, una de las cosas pendientes que queda aquí es hacer lo que se llama un acuerdo de efectividad del medicamento, que lo tienen prácticamente todos los países de América Latina y de Europa. ¿Qué es un acuerdo de efectividad? Bueno, es que no todas las pacientes que toman esa medicina, y eso es bueno que los médicos inclusive les aclaren a los pacientes y a los familiares, no todo el que tome ese medicamento significa que se va a salvar. Hay algunos tipos de esos tipos de cáncer que van a avanzar, que lamentablemente van a morir. Entonces, el acuerdo que se ha hecho con esa grande farmacéutica de prácticamente todos esos países es decir, mira, yo te estoy comprando un medicamento muy costoso, tú me dices que las pacientes que toman esos medicamentos van a durar seis meses o más. ¿Qué sucede cuando dura un mes o dos? Entonces, ese acuerdo de efectividad en esos países, prácticamente en toda Europa, en buena parte de América Latina, es que los gobiernos le dicen a esa farmacéutica, si no tiene la efectividad que tú me prometiste, yo no te lo pago. Ah, ya, ok. Pero ahí se lleva un conteo y se lleva un proceso. Pero claro, eso hay que hacerlo, hay que sentarse a hacer ese tipo de acuerdos. Sí, a mí me extraña mucho, por ejemplo, una señora mayor, metástasis en huesos y en pulmón. Generalmente el cáncer de mamá es ahí. Claro, esos son los más frecuentes, cerebro, hueso, pulmón e hígado. Encontré una señora que también es cerebro. Estas mujeres mayores con un papelito, con la indicación de un médico, haciendo fila porque no hay un procedimiento. Yo no sé, usted dirige, por ejemplo, una entidad especializada. Y ha sido ejecutivo en entidades de asistencia pública y privada, pero también privada en materia de cáncer. No existe una forma, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuántas pacientes tenemos ahora mismo con metástasis en el país? Eso está contabilizado, se supone. Claro, claro. Se supone. El INCAR, ¿cuántas maneja? ¿Cuántas maneja el Heriberto Peterson? Un acuerdo donde entre y no sean las mujeres que le suman a su enfermedad la angustia de una fila de un medicamento que no van a tener. El programa comenzó hace 10 años, 10, 12 años, ha sido yo creo que muy exitoso. Comenzó con pocos pacientes, que eran manejados en una oficina. Programa de alto costo. Exactamente. Yo creo que ya eso pasó por lo que les expliqué. Sobrepasó las capacidades del programa. Las capacidades de que una oficina maneje eso. Debe ser como dice Edith, y eso lo hemos planteado varias veces en reuniones. Si una paciente del INCAR necesita el ribociclid, que es uno de los medicamentos que usted le mueve, el INCAR debe proveerle ese ribociclid. Exacto. Y que el INCAR compre ese medicamento y que el Estado o quien sea le pague al INCAR. Ustedes tienen, doctor José, una farmacia que recibe, ahí también vengo a cuando nuestro compañero... Me encanta que tú me aclares eso. Les visitó, sí, justamente quería que aclarara ese punto porque fue nuestro compañero y le hicieron también esa aclaración. ¿Cómo funciona el tema de la farmacia y el envío de medicamentos de alto costo? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos en el INCAR un espacio físico que le prestamos, porque es nuestro jefe, inclusive desde el punto de vista estructural, que es el ministerio. El ministerio utiliza un espacio físico del INCAR. Nosotros no tenemos medicamentos. O sea, el INCAR no maneja un programa de alto costo. Eso te dije, me gustaba que me hiciera esa pregunta, porque la primera cosa que sale en la prensa es... En el INCAR no me da mi medicamento. Nosotros no damos medicamento. Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública que maneja ese departamento de alto costo. Nosotros tenemos un espacio físico que alto costo tiene su medicamento ahí. ¿Y parte de la solución podría ser que ustedes también lo manejaran de alguna u otra manera? No, eso es parte de la solución. No nosotros, que cada hospital, cada hospital lo maneja individualmente. ¿Ah, tú necesitas ribociclí? Mira, indica ribociclí. No hay que exista, no existe un protocolo unificado de a quién se le indica el medicamento. No existe... Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. No existe ese protocolo. Hay que hacer protocolo. Hay que hacer protocolo. Nosotros pudimos constatar que al menos dos médicos de este país estaban dando falsas indicaciones de medicamentos de alto costo para el COVID. Y que una entidad del Estado dentro de que servían las medicinas, había cierta confabulación. Como no teníamos la prueba, lo dijimos, y el Ministerio de Salud Pública puso un letrero. Los medicamentos son gratis porque había otros negocios. Es una cosa horrible. Entonces, yo sé que con eso hay problemas. Pero, doctor, ya que estamos hablando sobre esto y que vamos a continuar después... Se falta un protocolo, Edith. Me gustaría... Estoy de acuerdo. ...que usted le hable a las mujeres de nuestro país. Los casos que le llegan a usted. Usted recibe en el ámbito público de las mujeres más pobres. Y puede recibir del ámbito privado mujeres que tienen todas las posibilidades del mundo económica. Que, sin embargo, van cuando ya casi es tarde. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué usted le recomienda? Educación. Lo que decía al principio. Educación. Es una palabra que en medicina, en oncología, a veces luce muy aérea. A veces luce muy etérea. Pero realmente tiene efectividad. Todavía el arma más importante para luchar contra el cáncer es tratar de pescarlo tempranamente. Yo decía ahorita que más de la mitad de nuestras pacientes llegan tarde. Y siguen llegando tarde. Con todo el esfuerzo, inclusive. Y lo que dice el doctor del autoanálisis. ¿Es válido o no? Eso me ha valido muchísima crítica. Pero yo no doro la píldora. El autoexamen no sirve. No. Es que no. No sirve. Vamos haciendo nuestra mamografía. Mamografía. Mamografía porque eso es. Yo tengo en el estómago. Me me movienzo a apoyar. A partir de los 40 años, mamo y sono. Porque es lo único que ha demostrado que realmente... ¿Cada qué tiempo tengo que hacer? Anual. A partir de los 40. A partir de los 40. Cada año usted se hizo su mamografía. Hágalo, por favor. Esa es la mejor solución. Vamos a seguir hablando de ese tema, doctor. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Entonces quiero ratificar a las mujeres que nos ven y a las familias. Es muy triste. Yo no sé por qué. Porque en estos días, todos estos días, incluso mientras estaba de vacaciones, recibí noticias a propósito de que trabajamos el tema de una paciente, pues siguieron llegando más. Hoy acaba de llegar otro caso. Y estoy mirando a sus familias y miro a esas mujeres y uno siente como una profunda pena. Porque no tiene mucha salida ni muchas alternativas. La seguridad social no les cubre. La fila es larga. Los medicamentos son costosos. Y en algunos casos son personas que cuando llegaron ya no se podía ni siquiera hacer una cirugía. Por eso yo quiero invitar, y miren, sobre todo nuestras mujeres campesinas, porque varios de los casos que tengo son de mujeres campesinas que viven... Hay una mujer que vive en un campo de San José de Ocoa. Y ella me llamó con mucha dificultad y me dice, yo vivo en un campo, porque yo le dije, denle el teléfono a todas. A mí no me importa. Ellas se conocen en la fila y ellas han ido repartiendo el teléfono y por eso me están llamando. Yo las recibo. Y realmente para escuchar su testimonio y para que pueda valer para las demás, vamos... Estamos atentos. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública podría tener un tipo de protocolo para esto, para que esas mujeres no sufran esperando un medicamento que no van a recibir. En definitiva, porque el Estado no tiene eso, esa capacidad del costo del medicamento. Y en algunos casos el medicamento ni siquiera está indicado, su efectividad. Pero, por favor, eso hay que hacerlo. Y a las mujeres hacerse su mamografía, su sonografía. Vayan a los programas que existen. Utilicen el seguro básico. Utilicen el subsidiado. Vayan a los hospitales, a las entidades que hacen pruebas cada año. Pero no nos descuidemos, porque estoy mirando muchos casos de gente que le llegó el diagnóstico. Ellos dicen 40% llegan tarde, la mitad llega tarde. Es muy triste. Pero bueno, yo quisiera pensar que esto sirve de algo. Para eso sirve este programa. Yo quiero que sea de utilidad. Si dos mujeres hoy se animan a hacerse su mamografía, este programa está pago. Yo estoy paga por este día. El lunes será otra jornada y aquí estaremos. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Y un abrazo a la familia Longo.